El 22 de mayo, el manga más vendido de la historia, invade Comedy Central. ¡Somos piratas! Con un maratón de seis películas de la saga One Piece... ¡Toma ya! ...que te van a dejar flippin' in color. ¿Podrías enseñarme tus fraguitas? Hay gente para todo. Maratón One Piece, el sábado 22 de mayo a partir de las 3 en Comedy Central. Te vas a quedar de una pieza. ¡Socorro! ¡Socorro!